Cuatro mil pas, tan solo han quedado De un ranchito que era mío De aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Las palmeras lloran por su ausencia La laguna se secó La cerca de alambre que estaba en el patio también se cayó Me apresará en tus ojos, morena, los llevo en el alma que miren allá Los despojos de aquella casita tan blanca y bonita, lo triste que está Los potreros están sin ganar Y ya no hay palomas, ni flores, ni aromas, ya todo acabó Cuatro mil pas que tanto quería Pues mi madre las cuidaba Los piones y arrieros toditos se fueron y nada quedó Por eso estoy triste, morena Por eso me pongo muy triste a llorar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar Recordando las tardes felices que los dos pasamos en aquel lugar ¡Suscríbete al canal!